y al menos seis individuos con armas de grueso calibre interceptaron a autobús de la empresa Impala en San Pedro Sula y posteriormente de bajar a todos sus ocupantes le prendieron fuego a la unidad. Posteriormente se recibió la llamada de parte del 911, cual al llegar al lugar de los hechos pues se comprobó que era un incendio de un vehículo, un rapidito de la empresa Impala, lo cual pues por relatos de las mismas personas fueron asaltados y posteriormente fueron bajados de la unidad de transporte los cuales después procedieron a rociar el vehículo con combustible y luego le prendieron fuego. ¿Cuántas personas conducían esta unidad? Entre 28 y 30 personas según relato del ayudante. ¿Hay personas lesionadas? No, solamente el motorista que sufrió una quemadura de primer grado en brazo izquierdo lo cual fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y él se encuentra estable. ¿Estos individuos aprovechan esta zona porque es una zona muy vulnerable? Es correcto y recuerde que fueron horas tempranas de la mañana, lo cual pues prácticamente estas calles se encuentran solas debido a que todavía no hay afluencia de vehículos y posteriormente pues una zona tranquila, como usted puede observar, es una zona que no hay mucho tráfico vehicular, una zona sin conflictos, entonces lo cual ellos aprovechan porque está solitario a esas horas de la mañana. ¿Qué manifiesta el conductor? No, es lo mismo, lo interceptaron y él tuvo que parar su vehículo porque eran varios sujetos fuertemente armados por temor a la vida, entonces se subieron unos sujetos, luego los asaltaron y los forzaron a que siguiera manejando y unas cuadras adelante lo volvieron a encañonar y lo forzaron a que bajara todo el personal de la unidad y luego procedieron a rociarlo con combustible y a meterle fuego. ¿Prácticamente pérdida total en esta unidad? Así es, una pérdida total, lo importante es que nadie salió lesionado, nadie salió muerto, lo material puede ser recuperado.